Famosísimas canciones que canté durante tres años en el Festival de Minas y que siempre me otorgaban la tan famosa, la viola de la Chorran Torcheros y me acuerdo siempre de una anécdota Llegué tarde a un festival de estos, yo cerraba el festival Llegué porque venía de otro punto, así somos los artistas y la gente de arriba, de la galería, estaba, no sé por qué, muy enfadada Empezó a tirar piedras contra la gente de abajo Se imaginan ustedes, yo saliendo a cantar mis canciones de amor La policía repartiendo por allá al final Las ambulancias sacando la gente herida No me quiero ni acordar Pero me dieron la famosa entorcia Todo y todo lo que pasó Por eso algún día no quiero retirarme de todo eso sin regresar al festival El año que viene no sé si podré ir yo La vida es así Y no la he inventado yo La vida es dura El año que viene no sé si podré ir yo El año que viene no sé si podré ir yo El año que viene no sé si podré ir yo Gracias.